Un día gris, una noche más Para matar el tiempo, para hacia pensar ¿Qué hago yo aquí? ¿Hacia algún lugar? Sombra negra de mi soledad Pues ficción, es realidad A cara perro, dijo que no me quería Ahora que soplaba el viento a favor Va y se me parte el alma, el palo mayor Luces y sombras, chábanas frías Envuelven todo a mi alrededor No es ficción, es realidad A cara perro, dijo que no me quería No es ficción, es realidad A cara perro, dijo que no me quería No es ficción, es realidad A cara perro, dijo que no me quería Es realidad, es realidad A cara perro, dijo que no me quería Furtí vos Os A cara perro, dijo que no me había Gracias por ver el video.